Mira que ha quedado cogido No, esto es una mierda Hay otra pelota, hay otra pelota Está caído, está caído No hay Y Venga, pégale, pégale Venga, pégale, cojera ¿Qué cojera? Olé Está buena, está bien Antes de la caída está ahí Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Ah ¡Ah! ¡No te vas! ¡No te vas!